qué tal mis amigos cómo están esto es edy beltrán real reality yo soy edy beltrán lo prometido es deuda muchísimas gracias porque ya somos 10 mil seguidores hay un vídeo en el que hicimos cuántos son 500 mil pesos colombianos pasándolos a peso mexicano muchos de ustedes me dijeron no vas a sobrevivir con 500 mil pesos colombianos en méxico con tres mil pesos que fue lo que hicimos el cambio en el aeropuerto benito juárez de méxico no vas a sobrevivir te vas a morir de hambre el peso colombiano vale una pues les cuento que si sobreviví lógicamente que no era la única el único dinero que llevaba yo les quiero contar a que iba a méxico un país recomendadísimo para visitar porque tiene escenarios espectaculares y bueno les cuento fui en el año 2010 a un festival de teatro que se hace allí en méxico más exactamente en ciudad de méxico más exactamente hacia el lado de nexa nexahualcóyó y está palapa 2017 volví a ir con mi familia a visitar ciudad de méxico 2018 volví a ir a el festival de teatro que les cuento pero con una agrupación fusión de danza teatro tuvimos la oportunidad de ir a ciudad de méxico a mostrar este montaje con un gran grupo de teatro heredando folklore el grupo de teatro y danza folclórica nosotros como colombianos llegar a méxico y encontrarnos con que la economía se mueve en un peso dos pesos diez pesos doscientos pesos tres mil pesos que son 500 mil pesos colombianos pues lógicamente para nosotros todos se vuelve muy económico si ustedes van a venir aquí a colombia como mexicanos pues les va a parecer todo muy costoso voy a averiguar a cómo está el cambio del peso mexicano para aquellos que me lo han pedido que quieren saber que quieren venir a colombia y quieren saber cómo hacen para hacer el cambio de peso mexicano a peso colombiano vamos a entrar acá a un supermercado en colombia vamos a hacer la prueba con algunos productos que sé que se venden en méxico y que se comercializan aquí en colombia a ver cuánto vale acá en colombia y ustedes pues ya van a saber cuánto vale en su país y así van a poder hacer el cambio de moneda para saber si la economía es igual me lo han pedido de moeda a dinero no no Adquirí tres productos que pues sé que se ven comúnmente también allá en México Compré una Coca-Cola Una Coca le llaman ustedes allá Acá le decimos nosotros pues como se llama Coca-Cola Que me valió exactamente me valió dos mil setecientos noventa pesos Compré también algo que es muy conocido acá y muy rico y que ustedes lo conocen allá también Que son los chetos o boliquesos me valieron mil ciento cincuenta pesos Y por último me compré una deliciosa sneaker que me costó dos mil quinientos Dos mil quinientos noventa pesos Me costó este delicioso chocolate que también se ve allá en México Bueno amigos llegué al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos en Ciudad de México Que fue el de cambiar dinero Pero pues como aún no tengo presupuestado viajar a México este año Ojalá que se dé Vamos a preguntar en cuánto está el peso mexicano para comprar O sea para cambiar Hola amigo cómo estás Cómo está el peso mexicano Para venta Y te compramos a 130 130 compras 185 Y el dólar Doscientos Dos mil ochocientos ochenta Y tres mil sesenta para venta Gracias Bueno parceros miren tengo en mis manos el billete de cien pesos colombiano Perdón de cien mil pesos colombiano Muchos me han dicho que sí se ve mucho el billete de mil pesos en México Que viene siendo más o menos el parecido a este que tengo en mis manos Que es el billete de cien mil pesos Lo que pasa es que aquí sí es un poco escaso Sobre todo para los que no manejamos mucho dinero Bueno les cuento que me encontré aquí en el aeropuerto a dos amigos Ellos también tienen su canal de YouTube Eslama XD Eslama XD Él es Samuel Y Dani Franco Dani Franco Su canal se llama Dani Franco Dani Franco Pues realmente ellos son mi sobrino y mi hijo Así que los invito a seguirlos Ya fuimos a una casa de cambio acá en el aeropuerto internacional El Dorado ¿Cómo creen? Les cuento Si ustedes traen los mismos tres mil pesos mexicanos Al cambiarlos Se los van a pagar a ciento treinta pesos colombianos O sea les van a dar trescientos noventa mil pesos Si se dan cuenta pues Creo que me fue mejor a mí llegando allá a México Y Si Traen Si van a cambiar peso colombiano a mexicano Pues lógicamente que tiene otro valor Entonces Si yo tuviera mis quinientos mil pesos Y los voy a cambiar a peso mexicano Acá me darían dos mil setecientos dos pesos Porque lo pagan Porque lo pagan a Más o menos sale a ciento ochenta y cinco pesos colombianos El peso mexicano Así que pues En resumidas cuentas Da lo mismo Da lo mismo Lo que sí es recomendable es caminar Y mirar donde te lo pagan mejor Pero pues La economía es la misma Los invito a que me cuenten Ahí en los comentarios Cuanto está valiendo una Coca-Cola En pesos mexicanos O en el peso La moneda que manejen En su país En cuantos dólares está valiendo una Coca-Cola Cuantos dólares unos chetos Muchos me preguntaron ¿En qué sitios estuve? ¿Cómo sobreviví? Más o menos necesitas Para ir a hacer un recorrido muy chévere Por Ciudad de México Estuve en Ciudad de México En lugares como el Museo de Cera Estuve también en Teotihuacán En el Zócalo Estuvimos también en el Imbursa Estuve conociendo la Catedral de Guadalupe Varios lugares Y fuera de México Estuve también en un lugar espectacular Que se llama Acapulco ¿Cuánto necesitan para ir a México? Más o menos Y darse unas buenas vacaciones O un buen recorrido de una semana 15 días Aproximadamente 2 millones de pesos colombianos Fuera de los fiquetes De ida y regreso Señores, muchísimas gracias No se nos olvide seguirnos Darle like Y activar la campanita Esto es Real Reality Y a partir del próximo video Sigo mostrando algunas cosas de México Pero vamos a empezar A mostrar muchísimas cosas de Colombia A que ustedes también Se enamoren de Colombia Promedio de este canal Y nos visiten Chao, chao Nos vemos en el próximo Chau